con todo lo que ha pasado esta semana, pero en primer lugar nos vamos a ir hasta las calles de Madrid de Antonio Campos porque es fin de puente y ha habido controles policiales, bueno, el viernes en Atocha había bastantes controles y veo que en las calles también hay. Sí, eso es Cristina, porque ha sido un largo fin de semana, sobre todo en siete comunidades autónomas donde efectivamente el viernes fue festivo y eso ya sabes que conllevó el cierre perimetral de las comunidades autónomas. No se podía salir salvo una causa justificada. Pues bien, hoy es domingo, día de regreso, se nota y se va a notar durante la tarde en el tráfico, pero atención porque lo que estamos presenciando ahora es un control que se va a suceder, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, a partir de la próxima medianoche en distintas zonas básicas de salud donde se había levantado esa restricción de movilidad precisamente por el cierre perimetral de todo Madrid y que vuelva a partir de mañana lunes. Entonces, ¿dónde afectan esas restricciones de movilidad, esos cierres? Y por tanto, ¿dónde vamos a ver este tipo de controles? Pues lo vamos a ver en zonas básicas de salud de los distritos de Fuencarral y El Pardo y en Chamartín. También en dos municipios. Lo vamos a ver en Navacerrada y lo vamos a ver en Majadahonda, además de Morata de Tajuña. Eso es lo que afecta a la Comunidad de Madrid, que va a haber imágenes como esta, controles policiales de movilidad, pues en las próximas horas. Y en Barcelona, Inmanadas, es el primer fin de semana, ojo, primer fin de semana con el comercio no esencial abierto.